¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya llegamos? Buenas, buenas, buenas. ¡Buenas, buenas! Señoras y señores, les saluda Howard Melgar. Traemos terribles noticias desde el Congreso de los Estados Unidos. Fecha del día de hoy, 21 de mayo del año 2023. Estaremos hablando, la cuestión está cada vez más seria, pero no hay que perder la esperanza. Ese es el mensaje que tenemos que hacerle llegar a todos, pero estaremos hablando cómo están las cosas en el Congreso. Recuerden hoy ustedes también que hoy se supone dará una conferencia al presidente Biden, quien estará regresando de Japón. Así que pendientes con eso. Pero antes, en la sección del Sabías qué, ¿sabían ustedes que la gran barrera de coral que se encuentra en Australia es el sistema de arrecifes de coral más grande de todo el mundo? ¿Lo sabían ustedes o no lo sabían? Bueno, tiene una longitud de aproximadamente 2.300 kilómetros. Este impresionante ecosistema alberga una increíble variedad de vida marina. Se estima que contiene alrededor de 3.000 arrecifes individuales y más de 1.500 especies de peces. Además de su belleza y biodiversidad, la gran barrera de coral desempeña un papel crucial en la protección de las costas australianas al actuar como una barrera natural contra tormentas y olas fuertes. Por alguna razón, como digo siempre, las cosas no están ahí de puro gusto. Tienen su razón de ser. En este caso, imagínense, protege al pueblo como de las tormentas y del oleaje fuerte que pueda darse y de que hagan inundaciones y muchas cosas. Así que esa es la gran barrera de coral en Australia y es la más grande del mundo, de arrecifes. Y bueno, ¿por qué decimos que hay terribles noticias desde el Congreso estadounidense? ¡No me asustes! Claro que sí. Porque hubo unas conversaciones de alto riesgo, de alto voltaje, sobre el aumento del límite de la deuda y se detuvieron estas conversaciones de manera abrupta el día viernes en el Capitolio, después de que los protagonistas, o sea, los negociadores republicanos, vinieron, imagínense ustedes, y cuando escucharon lo que no querían escuchar, se levantaron y dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? Y nos vamos. Se fueron, se salieron y abandonaron la sala y culparon a la Casa Blanca por retrasar las discusiones. Recordemos que Biden no estaba ahí presente, dejó unos representantes, a dos personas encargadas para que pudieran informarlo y negociar en su nombre. Y dijeron, hasta que la gente esté dispuesta a tener conversaciones razonables sobre cómo se puede avanzar y hacer lo correcto, entonces no vamos a sentarnos aquí y hablar con nosotros mismos, dijo el representante Garrett Graves, quien es republicano. Decidimos presionar pausa porque simplemente no es productivo, agregó. Graves dijo que no sabía si las conversaciones se iban a reanudar el fin de semana. Recordemos que Biden, como dije, regresa hoy a querer tomar la batuta nuevamente porque las cosas se le están saliendo del carril, se le están saliendo de control. ¿Y cuándo es la fecha límite? Primero de junio. Los mercados financieros, cuando se dieron cuenta de esto, que se habían roto las conversaciones, cayeron, se vinieron abajo, se desplomaron. Esto se produjo después de una semana positiva de conversaciones que habían tenido que parecían indicar que había o que podían ver como que se acercaba finalmente un acuerdo. La ruptura de las negociaciones se produjo apenas un día después de que Kevin McCarthy dijera que era optimista de que los negociadores del Congreso podrían llegar a un acuerdo a tiempo para celebrar una votación en la Cámara de Representantes esta próxima semana. Y dijo, veo el camino que podemos llegar a un acuerdo, dijo el jueves. Pero no pudo ser así. La Cámara de Representantes y el Senado mantuvieron sus planes originales de irse para el fin de semana. El jueves, el Senado no está programado para volver a estar en sesión, sino hasta los últimos días del mes de mayo. Se fueron por el Memorial Weekend. Y Chuck Schumer aconsejó a los miembros del Senado, a eso sí, que estén listos para que regresen al Capitolio con 24 horas de anticipación. Básicamente les dijo, ok, señoras y señores, nosotros aquí cerramos la sesión. Cada quien para su casita. Nos vamos a nuestros estados de orígenes porque se viene el Memorial Day Weekend. Pero eso sí, si yo les doy una notificación de 24 horas que ustedes tienen que estar presentes aquí en el Capitolio, ustedes miren, dejan lo que están haciendo, dejan las calzonetas o lo que estén haciendo, están bañándose ahí en la playita, se agarran su maletita y se vienen de regreso para Washington para votar si en caso se llega a lograr un acuerdo. Ya lo dejo sentenciado. Ok, Schumer, Schumer. Entonces, después dice, los inversores han estado observando de cerca a Washington toda la semana en busca de señales de progreso en el enfrentamiento del techo de la deuda. Recordemos que el primero de junio es la fecha límite que dio Janet Yellen. Después, la fecha fue anterior a lo que la Casa Blanca o Wall Street habían anticipado e inyectaron una nueva urgencia en las conversaciones que estaban estancadas. Después de la reunión en la Casa Blanca la semana pasada, el presidente Biden recurrió a dos de sus asesores más cercanos para que se hicieran cargo de las conversaciones que habían avanzado hasta ese momento para él poder viajar hacia Japón al grupo de los siete grandes, al G7. Y McCarthy elogió la elección de Biden del consejero presidencial Steve Richery y la directora de la Oficina de Administración y Presupuestos Shalanda Young calificando a dicha pareja como excepcionalmente inteligente. Pero eso sí, ustedes estén pendientes porque esta es una noticia en desarrollo. Va evolucionando y muchas más cosas sucederán esta semana que viene, que empieza mañana. Esperemos que vengan con todo el deseo de querer solucionar esta situación. Bueno, por su parte, porque eso no es todo, las cosas no terminan ahí. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo a los presidentes ejecutivos de los bancos que pudiera ser necesario más fusiones tras una serie de quiebras bancarias, informó Janet Yellen. Y Yellen reafirmó la fortaleza y solidez del sistema bancario del país en una reunión con los presidentes ejecutivos de los bancos que hubo esta semana. La reunión con más de dos docenas de ejecutivos convocada por el Instituto de Política Bancaria se produjo en un momento en el que el sector bancario se esfuerza por sacudirse, sacudirse todo, dicen, varias semanas de agitación por la repentina quiebra del Silicon Valley Bank que llevó a los reguladores a embargar a otras dos instituciones en quiebra y a respaldar a los depositantes que no estaban asegurados en un esfuerzo por apaciguar los temores de un contagio más amplio. El informe del Tesoro no mencionó fusiones bancarias, pero algunas fuentes dijeron que sí tocaron ese tema. Los rendimientos del Tesoro a dos años cayeron también unos 11 puntos básicos el día jueves después del informe, mientras que los rendimientos de referencia a 10 años cayeron unos 5 puntos básicos, dijeron. Pero fíjense cómo son las cosas. Estaba leyendo yo un informe que sacó ahí Fox Business, que es un medio de comunicación con tendencia derecha, y estaban diciendo de que esas declaraciones que han hecho, que más bien se han puesto de acuerdo entre la Casa Blanca y la Secretaría del Tesoro, en que tienen que mandar un mensaje al pueblo estadounidense de que si no logran elevar el techo de la deuda más tardar el 1 de junio, podría haber unos efectos catastróficos. Pero algunos republicanos dicen que eso es totalmente falso, completa y absolutamente falso, porque hay números, dicen algunos de ellos, algunos números que han sido revelados por la mismísima administración Biden, que no dejan lugar a dudas de que aún, que no se llegara a un acuerdo a más tardar el día 1 de junio y no se apruebe esto del límite del techo de la deuda, hay ingresos que superan los gastos que tiene esta economía. Por ahí hablaban como de casi 800 mil millones de dólares en lo que va del 2023. Y que eso permitiría poder financiar los programas sin problema alguno, como lo son Medicare, como lo es el Seguro Social, como lo pudiera ser el SNAP, como pudiera ser entre otras cosas. Pagar las deudas que tiene el tesoro de los bonos que deben a muchas personas, los pagos de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que ellos no quieren, ellos lo que quieren es enviar un mensaje de temor para presionar a los republicanos a que tienen que unirse y aceptar y acatar la decisión de que se aumente el techo de la deuda. Yo esto vengo y se los comparto porque no está de más hacerles ver las cosas. Cada quien puede sacar sus conclusiones. Pero a mí me gusta poner todo sobre la mesa. ¿Cuál será la realidad? A mí no me consta. Eso lo dice un medio de comunicación tendencia derecha, así como también hablamos cuando es un medio de comunicación de tendencia de izquierda. Porque hay que aclarar las cosas, hay que decir las cosas como son. Pero si eso fuera cierto, serían graves acusaciones. Ahora, no me sorprendería tampoco porque ustedes saben de las cosas que se valen los políticos para querer salirse con la suya. Así que nomás lo dejo ahí. Cada quien puede investigar por sus propios medios toda esta información. Pero de que salió. Eso fue en Fox Business, esta última parte que acabo de decir. Pero valía la pena mencionarlo. Con eso no estamos diciendo que sea así. A saber, lo dejamos así en tela de juicio. Así que familia, de esta manera llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Les ha saludado Jago Almergar. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.